Y bueno chicos, hoy por fin vamos a hacer el video más esperado, uno de los videos más esperados del canal Y pues bueno Luz, a ver, dime que video crees que es Ah, ¿Cocinando Juntos? No digas mamadas Mary Jane No, el video se trata de que vamos a cuidar a un bebé por 24 horas Sí, me encanta, ¿lo hacemos? Así es, ahorita viene el bebé y lo vamos a cuidar, ¿o quieres hacerlo mejor? Es una muy buena pregunta la verdad Bueno, ya, ¿de qué se trata el video? A ver, a ver Luz, toda la gente ya sabe de qué se trata, pero tú no sabes, ¿cómo es eso? La verdad no, ¿preguntas incómodas? No, 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 ese lo vamos a dejar para más después El día de hoy vamos a hacer el video de que por cada kill que yo me haga en Free Fire Ajá Tú vas a tener que dar ¿Demostrarte algo? Tranquilo Ned, piensa en la Biblia No Luz Tú vas a tener que darme un beso O si quieres lo cambiamos con lo que me dijiste, pero no sé, este video ya no se puede subir Cierto No, no, mentira Mentira gente, mentira Y pues bueno, ¿estás preparada para este video? Está bien, estoy lista Porque yo la verdad que no sé, no sé si estoy preparado ¿De qué rayos estás hablando amigo? Y pues bueno, la gente seguramente se va a preguntar en dónde va a ser el beso Y pues ahí, gente, eso... ¿A vos dónde te gustaría que te beses? Que te vea un beso ¿Dónde te gustaría que yo apoye mi boca? Así como... ¿En serio? O sea, yo elijo Si yo elijo, ¿tú lo has? Sí, ¿dónde? Perfecto ¿Qué estás pensando? A ver, no, no, yo digo que para empezar vamos a hacerlo en el cachete Si todo el mundo deja su like, vamos a hacer otro video ahí sí en otro lugar, ¿vale? ¿En dónde vos elijas? En donde yo elijo Ok Así que bueno, vamos a empezar con esto de una vez A ver, voy a agarrar el celular Voy a jugar en celular, ¿eh? Yo creo que vas a tener ventaja tú en pues de que yo no me haga tantas kills Porque en celu no soy tan bueno Pero vamos a hacer algo diferente, Luz Y encima te voy a hacer cosquillas No, las cosquillas no me hacen efecto Pero si sos cosquilloso Ya la superé Ahí No, sí Ya la superé, ya la superé Ya, basta Vamos a concentrarnos Tranquilo, hombre, tranquilo A ver, Luz Y es que vamos a hacer lo diferente Me voy a ir a entrenamiento Y voy a pedirle a una persona Que quiera jugar PVP conmigo Y pues con esa persona me voy a ir a dar el PVP Ok Y pues bueno, no sabemos si me pueda salir un manquito O un pro Bueno, primero hace tu emotes exclusivos A ver, a ver, vamos a hacerle emotes exclusivos Este Este es nuevo Este es el nuevo de la evolutiva Uy Ahora pone quién para PVP Toma Vamos a ver Hay una persona que se me acercó desde hace rato, ¿eh? Sí No sé si con él dármelo Acá hay otro más insano Mira Es enojado Me puso cara enojada ¿Qué le pasa a ese estúpido? A ver, vamos a ver si me dice algo Mi hermano es fan Es tu fan Te reconocieron Uy, voy a hacerle un corazón Si estás viendo este video, un saludito a tu hermano Aunque no sé si lo esté viendo A ver Nadie me dice Crick Uy, este me reconoció, ¿viste? Ponle, ponle PVP Ponele PVP para un video aquí Hola Vamos un PVP Este se ve insano, ¿eh? Así se visten los insanos, Luz Sí ¿Sabías eso? Sí, sí, sí Manuelín se llama Manuelín Voy a agregar a este y el de acá Hoy voy a agregar a todo Sí, no soy tan bueno Ay, no es tan bueno No es tan bueno A ver, a ver Está costando buscar a uno insano Pero los voy a agregar igualmente A ver, hasta aquí A ver, voy a decirle esto Esto se ve un poquito más insanos ¿Quién para PVP? Me quiero bajar de esto ¿Cómo bajo? ¿Qué? Se le acercó mal Lestamente Vamos a hacer algo, Luz Por cada kill me vas a dar un beso en la mejilla Y si gano la partida Me vas a tener que dar un beso ¿En dónde? No sé, no lo vamos a decir mejor Para que la gente lo vea al final del video Unos momentos después Vale, este de aquí parece que quiere PVP conmigo Lo voy a invitar Ya me aceptó Y voy a caer a la sala de una, Luz ¿Te puso que sí? Sí, me puso que sí Dile, dile Vale, vale, le voy a decir Si me ganas, te recargo Si me ganas, te recargo Mil diamantes nada más Les toca ser humildes, eh A ver, mil diamantes No, está bien A ver, mil diamantes es bastante Ojo que si algún suscriptor me hubiera Lo hubiera encontrado Yo lo hubiera pedido Pero bueno, le tocó a este Mande Mande A ver, creo que leyó el primer mensaje Vamos a que confirme A ver que me confirme Sí Me dijo que sí Me dijo que sí, chicos Vamos para allá de una vez Uy, vamos a ver, Luz Yo no soy de celu Pero voy a intentar hacer lo posible En este video, ¿ok? Vamos, vamos, Kek ¿Se imaginan que pierda 7-0 Y no se lo lleve ninguno? A la bestia, loco No, no, mínimo Esto no está planeado De verdad se fue a entrenamiento De verdad no fue a entrenamiento, ¿eh? No, creo A ver, mínimo Tranquilamente podría haber entrado A modo clásico Jugar contra bots Pero Él quiso Así está Sí, sí, sí Él es insano 100% real Y aparte que voy a jugar en celu A ver Ahí está mi contrincante Vamos a ver, vamos a ver Primero kill Ya quiero Ya quiero ver ¿Qué pasa? A ver si es insano el men, ¿eh? Viste cómo me muevo muy rápido ¿Viste? Sí, muy rápido Tengo dedos ágiles, ¿eh? Sí Tus dedos son muy ágiles ¡Uy! ¡Ah, la bestia! ¿Viste? Le di 200 No sé ni cómo ¿Vale? ¡Uy! ¿Viste que yo soy bueno en todo? ¡Uf! No, no, la fallé, la fallé ¿Vamos? Vamos, Kek La fallé ¡Uf! Paré agachada ¡No! ¡Me reviento la cabeza! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué buen tiro! ¡Primero kill! ¡Primero kill! ¡Vante darme eso! ¡Ojo que me emotivo! ¡Ojo que me emotivo, mis cracks! Has flipado, ¿eh? Ya con eso la gano ¿Viste que...? Y eso se fue con la Dessert Ahora imagínate con la M1887 ¡A la bestia, gente! Ya me motivé ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Vamos, Kek Vamos, Kek Denme 10 O con las escopetas Son buenísimos Vamos a probarlo a este men ¿Cómo yo? A ver si es bueno ¿Tú con la escopeta eres muy buena o qué? No ¿Te gusta usar? Ni con la Dessert Ni con nada Pero tú me dijiste Tú me dijiste que te gustan Las armas largas ¡Ay! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Uf! ¡A la bestia! ¿Viste? No lo puedo dar No Se cubre bien ¿Vale? ¡No! Vamos, por el beso de luz Necesito hacerlo Necesito hacerlo ¡Ay! ¡Un solo tiro le di! No me lo puedo creer ¡Lo revintaste! Tengo que reclamar mi beso, gente ¡Vamos, loco! ¡Vamos, mis cracks! Bueno, bueno, bueno Ya con eso Yo me estoy poniendo más insano cada vez, ¿eh? ¿Tú crees? Sí Esperamos que inicie la ronda de nuevo Porque necesito más ¡No mire, chiquita! Esto se va a poner verde ¿Qué vencitas? ¡Cosquillas! ¡Ya sé! Le voy a hacer cosquillas en esta ¡No! No se va en eso Sí, porque hay que darle un poquito de ventaja A ver Me voy a tratar de aguantar, ¿eh? Solo porque Estoy de buen humor ahorita, ¿eh? Con el video Chiqui, 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 chiqui Chiqui, chiqui, chiqui ¡Ay, no! Me estoy aguantando Me estoy aguantando la cosquilla ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Igual lo tengo que matar ¡No! ¡No! ¡Vamos! Lo desconcentré tocándolo ¡No! Perdí una ronda Perdí una ronda Lo desconcentré tocándolo No puede ser, no puede ser, bueno, bueno Vas a hacer que me remonte, yo quiero mi recompensa Ya, en esa no te toco, pero si la ganas Te vuelvo a tocar Vale, vale, me parece un trato justo Perfecto, ya lo tenemos, ya lo tenemos A ver, me voy todo rush Uff Uff Uff, pone pared Ya está, ya está, ya está prendido ese ¿Dónde está, dónde está? Se esconde, se esconde Bueno, bueno, bueno Uff, fallé, fallé, fallé ¡Ay, le fallaste! Uff, fallé de nuevo Uff, fallé de nuevo ¡No, fallé de nuevo! Estoy fallando mucho, si no, Luz, no puede ser ¡A la bestia! ¿Qué arma tiene? ¿Qué arma tiene? Uff, igualmente lo reventé ¡Muy buena! Igualmente lo reventé ¡Otro beso se viene! Por favor, Luz, dame otra besa Es que se había olvidado ¡A la bestia, chicos! Bueno, 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 yo aquí Lo bueno de las alas que tengo Mis besos asegurados Ya llevo tres Y ganándola Pero en esta le voy a hacer cosquillas de nuevo Y esta vez en el cuello No, en el cuello sí tengo cosquillas, ¿eh? ¡Aaah! Dale, jugá Pero es que todavía no viene Luz No me puedes hacer cosquillas Ya, ahora sí ¿Eso te gustó, amiguito? ¡Oh! ¡No vaya ni un tiro! No, en el cuello no tiene Me mentiste Me diste más poder Me diste más poder Bueno, tengo que reclamarlo ¿Vamos? ¡Oh! ¡Loco! ¡Qué rico! Gente, dejen su like a este video Si quieren que en el próximo video Hagamos otro video de estos similares Pero ya saben en dónde el beso Pero, ¿dónde quieres el beso? ¡Ay! ¡Oh, my God! No, que la gente lo ponga en los comentarios ¿Pero puede ser en cualquier lado? En cualquier lado puede ser Si me ponen un beso en el pie ¿Puede ser en el pie? ¡Puta, qué asco! Así es ¡Oh, my God! Vas a tener que arriesgarte Luz, ¿eh? Así se habla Vale, ya vamos cuatro rondas No tengo que dejar que ni una más me saquen Luz Vamos Para la siguiente tú me dices ¿Con qué arma juego, vale? Ok La siguiente te la voy a poner Soy muy buena, Luz No puede ser Soy ¿Qué pasa con este hombre? Estoy pegando mucho y me sirve ¡Hala, bestia! Bueno, bueno, bueno ¿Te gustan esos? Cada vez que me dan un beso Luz Como que me motivo más Sí, se está prendiendo Bueno, bueno, ¿eh? Como que me estoy... Oye, ¿tienes el control remoto ahí abajo? ¿Qué, qué? No, Luz, no tengo nada No, no, no Si tienes un control remoto ahí abajo ¿Qué es eso? Sí, lo tengo ¿Qué creías que era? ¿Por qué tenías esto ahí? ¿Qué creías que era? ¿Qué pedo? Me fui con escopeta No me dijiste el arma Bueno, a la otra, a la otra No, no importa Dale Dale un poco de ventaja Vamos, vamos Grita todo lo que quieras Te estás haciendo jaquilla No Me estoy aguantando, pero no puedo más Me estoy aguantando No, no Le voy a soltar el cuello No puede ser Me estoy aguantando Uy, le di una comisa ¿Cómo? Sí Le di una comisa ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso? No Soy muy bueno Soy muy bueno ¿Lo cierro? Sí, la verdad La verdad Se viene Y me estoy poniendo un poquito triste Porque ya solo queda una ronda más A ver, dime el arma A ver, MP40 MP40, pero no es muy fácil Que no me quiere poner una más difícil Aue Vale, vale Auge, auge Auge es difícil en los PvP's Sí Uy, chicos ¿Quién juega con un auge en PvP? Nadie Voy a ser el primero Sí Después te voy a poner una más difícil Vamos Pero esta es la última ronda, Luz No importa Dale un poco de ventaja Las cojillas ya no funcionen, chicos Así que vamos a tener que Aplicarla de A ver, el beso Es que creo que ese men Sabía que iba a ser el beso por Pinoid No, nadie sabía Ni tú sabías, Luz No, ni yo sabía A ver, a ver, a ver Vamos Mira, se ve muy insano ese men Vamos Ay, mi panza Tengo hambre Tengo hambre, Luz, gente Sí Tengo hambre Ah, la viste Me reventó la cabeza Ahora voy a ponerle un alma más difícil No, gente Me perdí un beso Porque perdí esta Manco como Jair 17 No tienes nivel A ver, a ver, a ver Voy a concentrarme, chicos Esta es la última ronda Y se viene el premio exclusivo Si la gano Muy bien, muy bien Ojo Yo no tenía ni idea de eso No, no, no Estaba en el contrato No estaba No, pues es un contrato secreto A la viste Ya me reventó la cabeza A ver Ay, Dios Me muevo insano No me da, no me da No me da Hace chico Tengo hambre Me reventó toda la cabeza Y el chaleco, eh Pero yo me estoy moviendo Muy insano Que no le doy chance Esta arma es imposible, Luz Otra vez ¿Otra vez? Otra vez la fama Sí, sí Ah, mamoncita, mi hija Perfecto, perfecto Vale, se viene el último La última ronda esta vez Esta vez sí la tengo que ganar No, Luz Agarré esta arma Y no era esta Me equivoqué No importa Ok, ok, ok No importa Bueno, vamos a darle Para que vea que soy bueno Le voy a jugar solo un tiro No se lo voy a pisar nada A pesar de que es una Una metralleta Pero bueno No voy a poner tanta pared Porque La estoy complicando más No puede ser Me cuesta mucho Me cuesta mucho Vamos, Krek Pero, ¿cómo me pone...? Bien, sí Le di 100, le di 100, le di 100 Eso tuvo que doler No puede ser No puede ser No puede ser Uf, 100 más Ojo A la bestia Le ganó Uf, 100 más Ya lo tengo muy tocado ¿Qué ganaste con la 1D? ¡Vamos, loco! Ahí está Bien, bien Me gané el último beso Y ahora se viene El premio exclusivo ¿Cuál sería ese? No lo sé No lo sé Va a ser... No, 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 no ¿Qué tenías pensado? No, no, no Chicos Me merezco un premio exclusivo Por haber ganado ¿No creen? Bueno, está bien Te voy a dar tu premio exclusivo A ver, dame mi premio exclusivo ¿Qué me vas a dar de premio exclusivo? Pero no en la cámara ¿No en la cámara? No Ok ¿Tu premio exclusivo? Te lo voy a dar aquí En la habitación Ven ¿Es en serio? Bueno, chicos Lo prometido es deuda Me retiro